Cuentan que los primeros pobladores de estas tierras fueron los agarridos chancas, quienes no quisieron vivir sometidos al yugo del imperio incaico y después de perder la batalla con los incas se internaron en la selva para ocupar estas tierras. Desde aquí los comandados por Ancoayo lograron doblegar fácilmente a los naturales e impusieron su gobierno, su idioma y su forma de vida. Poco a poco también lograron ubicarse en los valles cercanos y formaron además los otros pueblos de lo que hoy es el departamento de San Martín. Así es como la nación chanca se consolida como un grupo humano predominante y logra también imponer a los demás su forma de vida, sus costumbres y tradiciones que hasta la actualidad sobrevive en nuestra vida cotidiana. Lamas, la ciudad de los tres pisos naturales, cuenta con una topografía singular que por su propia configuración le da características muy especiales, calles empinadas, casas que evidencian su corte de influencia española colonial, ahora un tanto armonizada con los toques de modernidad, pero en medio de estas características vive una interesante población. En la parte alta el grupo mestizo, quienes también tienen características muy especiales y de alguna manera convive armoniosamente con el otro grupo que se asienta en la parte baja, los descendientes quechuas, quienes también enmarcan su vida y su realidad en vivencias y experiencias permanentes de un profundo sincretismo en el mantenimiento de su idioma, su modo de hablar, así como sus formas o maneras peculiares de vestir, de construir sus casas, de preparar sus comidas o de ordenar el interior de sus domicilios, también las formas de trabajar en sus labores agrícolas como parte del sustento de su economía familiar y de su modo de vida. Es así como todas estas manifestaciones culturales personales se fortalecen con sus expresiones masivas de festividad popular en las fiestas tradicionales, como las patronas en honor a sus santos devotos, donde el pragmatismo pagano religioso se da la mano para fortalecer una acción de manifestación masiva de alegría, de compartir, de ayuda mutua y dar lo poco que se tiene para compartir con los demás, con mucho entusiasmo y entrega hospitalaria propia de un pueblo cuya razón de vivir es y será siempre su cultura y tradición. Lamas es pues así considerada como la capital folclórica de la región San Martín y tal vez de la Amazonia, porque aquí todavía continúa las manifestaciones festivas populares para celebrar diversos acontecimientos durante el año. Las fiestas del carnaval en Lamas son muestra de un profundo sentimiento festivo de alegría sin par, cuando los disfrazados recorren en pandillas las calles de la ciudad para revolotear a niños y jóvenes con su desprendimiento de baile, música y danza continua y con un envidiable físico en cada danzante. Tanto mestizos como nativos tienen diversas formas de expresar su vivencia personal y familiar. En carnaval, mientras que los mestizos festejan a lo grande los domingos desde un mes antes de la fecha central, con pandillas de disfrazados, juego con agua y otras cosas, los nativos por su lado solo utilizan tres días de la fiesta del carnaval en forma seguida para allí jugar también en agua, polvo y probar las fuerzas entre jóvenes cotejas y por supuesto bailar, danzar pandillas, tumbar la uncha como señal de expresión máxima de calor popular. La Semana Santa es otra fiesta apoteósica y trascendente en el calendario local. El Domingo de Ramos es celebrado grandemente por los feligreses acompañando al nazareno en el simbolismo de su ingreso triunfal, sanando enfermos y llevando su mensaje de esperanza. Así desde Santa Rosa, punta en su chiche, surcan las empinadas calles de Lamas, pasando por bonitos doceles hechos con mayor y dedicación por los moradores, rumbo a la iglesia católica, desde donde luego el devoto lo velará en su hogar durante toda la noche. Así transcurren estos días santos, cada uno con una diferente estampa y una característica peculiar, la ayuda mutua, llena de desprendimiento y emoción social. Es el día viernes santo donde hay una expresión máxima de fe y devoción cuando la población escenifica la pasión y muerte de Cristo. Luego será el Sábado Gloria, cuando la alegría, porque Cristo resucitó, sea motivo de algarabía popular de los jóvenes de Lamas, trayendo consigo su pilato montado a caballo para ser producto de la sátira popular. Más adelante el calendario festivo nos lleva a la fiesta patronal Santa Cruz de los Motilones desde el 7 hasta el 18 de julio de cada año. Los cabezones de la fiesta patronal se han preparado desde hace un año para ofrecer a todos los visitantes el hubachado, indanochado, chicha de maíz y por ende la música típica para bailar y disfrutar. Esta es quizás la fiesta más importante del año. Aquí llegan de todos los confines de la provincia y del país, para pasar la patrona, cuya devoción, fe y respeto a la misma es elocuente de parte de toda la población. El albazo, como la reunión, es una muestra del gran gentío que devotamente participa de su fiesta popular, mientras que la entrega del voto simbólicamente representa el compromiso sincero para luego pasar la fiesta. En agosto, Lamas vuelve a ser el escenario festivo más importante de la región, y es que el colorido folclórico, la majestuosidad y elegancia del nativo y nativa quechua se manifiesta en el nivel más importante, la fiesta patronal Santa Rosa, patrona de los nativos quechua-slamistas, quienes durante 10 días, desde el 21 del mes, desarrollan una serie de representaciones culturales costumbristas auténticas de su población. Aquí también, la ayudanteada. La colaboración por haber comido el voto tiene connotaciones mucho más impactantes y realmente dignas de encomio y alabanza. Cada día de la fiesta hay una actividad principal. De cada clan que pasa la fiesta van a traer plátano, leña, preparan la chicha y el masato, y también el tortilleo va a ser la representación sui generis del trabajo y la ayuda. La reunión también es un mar de gente, mientras unos, los más jóvenes danzan la pandilla, otros más adultos ejecutan las danzas de la cajada. Elegante y ceremonial, donde la vestimenta, tanto del hombre como de la mujer, resaltan con luz propia. Así vive Lamas, la ciudad que parece dormida en la cima del cerro que la abrilla, pero que es necesario complementar todos estos atractivos y alternativas con mayores servicios para nuestros visitantes. Mayores y mejores servicios que pretenden ser eficientes y excelentes, lo cual permitirá competir con otras alternativas en la industria del turismo. Por ello, la construcción del gran complejo turístico de Lamas, ubicándolo en la cima del cerro más pintoresco y elegante, dará un complemento armónico con las estructuras de la ciudad, con sus características culturales, con el don de su gente y con el bienestar de su benigno clima abrasador. También esta construcción ayudará para que nuestra población pueda fomentar sus ingresos directos, utilizando una infraestructura que le asegure un mercado permanente y especialmente selecto, los turistas nacionales y extranjeros. Lamas espera con alegría y con emoción a sus visitantes y también para continuar trabajando juntos por su alternativa para el desarrollo, el turismo como eje principal para fortalecer la economía local. de la economía local. de la economía local. de la economía local. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!